Desde hace 195 años, la impartición de justicia en Guanajuato se ha sustentado en la credibilidad y solidez del estricto cumplimiento de la ley gracias al compromiso, convicción y responsabilidad de quienes integran el Poder Judicial del Estado. A lo largo de este tiempo, se han forjado alianzas con diferentes entes públicos, propiciando una armónica configuración de colaboración y cooperación, otorgando un contrapeso en el poder de la autoridad por el bien común de las y los guanajuatenses. Es sabido que para lograr un entendimiento ciudadano sobre el quehacer judicial, es necesario el uso de medios digitales, con el cual se aprovecharon diferentes plataformas y se logró una vinculación exponencial, impactando a los grupos más jóvenes, logrando despertar el interés sobre sus derechos, obligaciones y formas de terminación de conflictos, acercándonos a la cultura de paz. Este mismo aprovechamiento se hizo patente a través de las aplicaciones móviles que facilitan trámites y servicios con los que contamos. Contribuir a la profesionalización de quienes laboramos es obligatorio. Además, el aportar conocimientos al público en general es una retribución con la propia sociedad. En el aprendizaje no se limita a las aulas. Con la creación de las revistas digitales, se logró un alcance a nivel internacional. Nada de esto sería posible si no se cuenta con la infraestructura adecuada. En un esfuerzo sin precedentes, remozamos, adecuamos y construimos espacios dignos por todo el Estado. El acercamiento con la sociedad no debe ser limitado. Muestra de ello fue la visita que se realizó al Centro de Readaptación Social Femenil de esta ciudad para conocer sus necesidades. Con un afán de brindar seguridad laboral, se otorgaron nombramientos distintivos a nuestro personal. Además, ayudamos a sus familias con becas y apoyos escolares. Estar más cerca de la gente simplemente consiste en un acto de voluntad. Recorrimos todos los partidos judiciales del Estado para personalmente atender sus necesidades y traducirlo en un mejor servicio para los justiciables. Incentivar a nuestro personal sobre la cultura de la salud y el deporte fue primordial para esta administración, impulsando la realización de encuentros deportivos multidisciplinarios entre las y los trabajadores. La diversidad cultural nos enriquece como Estado y Nación. Para fomentar a nuestros trabajadores, se llevó a cabo la primera feria artesanal con presencia del Consejo Estatal Indígena, cónsules y representantes diplomáticos extranjeros. Reconocer como iguales ante la ley a hombres y mujeres es uno de los principios rectores de esta institución, lo que permitió asumir la presidencia del Comité de Seguimiento y Evaluación al Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los órganos impartidores de justicia en México, Capítulo Guanajuato, desarrollándose diversas actividades. La consolidación del sistema de oralidad penal ha mostrado un destacado avance en su proceder, lo que nos ha ganado ser catalogados como modelo a seguir en la materia, tanto por entidades nacionales como extranjeras, reconocen nuestros mecanismos y procesos como exitosos. Vigilar el cumplimiento de las sentencias con el propósito de lograr la reinserción social y la reparación del daño causado son atribuciones que competen al juez de ejecución, quien es el encargado del control y seguimiento de las penas y medidas decretadas por los tribunales del Estado. Especial tratamiento reciben nuestros adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal a través de jueces especializados quienes vigilan escrupulosamente su proceso. El Poder Judicial continúa siendo referente a nivel nacional en el sistema de oralidad mercantil vigente en el Estado desde hace seis años, lo que ha sido reflejo del compromiso de las y los juzgadores especializados en la materia. Dada la importancia de la familia como base y fundamento de la sociedad, el sistema de justicia que atiende las controversias de ese orden resulta de la más amplia relevancia para el Poder Judicial, por lo que contamos con personal altamente capacitado para brindar a la sociedad una justicia ágil, eficiente y de calidad. Los asuntos correspondientes a la materia civil y mercantil no se limitan a los sistemas de oralidad ya que de manera paralela se atienden por los juzgados civiles tradicionales asuntos suscitados entre particulares. Vigilantes de la correcta impartición de justicia, nuestras magistradas y magistrados de las áreas civil y penal atienden con excelencia, eficacia y eficiencia todas las impugnaciones presentadas por los justiciables. Hoy en día, hemos de entender que la jurisdicción ha de sustentarse, sí, en los fallos del juez, pero también en otros de tanta o aún más importancia como lo son la mediación y la conciliación, pues son las propias partes quienes contribuyen con su intervención directa la solución a su controversia, fomentando la cultura de la paz. El fortalecimiento de todas las cuestiones que giran alrededor de la función sustancial de impartir justicia se encuentra a cargo del Consejo del Poder Judicial, el cual cuida y mantiene en orden aspectos tan sensibles que van desde la disponibilidad de recursos, la profesionalización de sus miembros, el desarrollo de investigación, la planeación de sus actividades hasta la vigilancia de las mismas. Ejercer nuestra función con el mayor nivel de calidad y eficacia es la cualidad que distingue al Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Muestra de ello son los procesos de certificación y recertificación a los que han sido sometidos nuestros diferentes sistemas, así como los reconocimientos que nos posicionaron como el primer lugar nacional en implementación de juicios orales mercantiles y como el Estado con menor índice de impunidad en el país. Por todo esto y más, Guanajuato se consolida como un Estado sólido y con un futuro prometedor porque somos gente que trabaja en pro de la ciudadanía. En el Poder Judicial trabajamos por seguir siendo ese referente nacional que es reconocido por sus buenas prácticas en el que hacer judicial porque sabemos que en una cultura de paz se educa con el ejemplo. Poder Judicial del Estado de Guanajuato más cerca de ti. Informe de labores Magistrada Claudia Barrera Ramírez.